Estamos conscientes de todo lo que está pasando en la ciudad, estamos analizando cada caso, hay muchas denuncias también en las redes sociales, corresponde ser atendidas por nosotros en conjunto, así que yo muy agradecido con el Ministerio por este trabajo, es cierto que es una época que es muy sensible, esta época del carnaval en donde mucha gente se desentiende y se dedica a festejar, donde está el oportunista que también aprovecha de ese descuido de la otra persona y donde también hay veces que crecen este tipo de pequeños delitos, tratando de tener algunos pesos más para salir a festejar por otro lado, sin duda que somos conscientes de todo, lo importante acá es trabajar cada una de estas denuncias, trabajar cada una de las denuncias en las redes sociales, que es lo que estábamos hablando, y ver de diagramar trabajo con planificación, que es lo que hemos estado haciendo hoy, y les agradezco la presencia a toda la gente del Ministerio. Uno de los proyectos es la Guardia Urbana, que si Dios quiere ya en un mes faltan las últimas capacitaciones, que justo le estuvimos coordinando hoy, si Dios quiere en un mes ya posiblemente estén en la calle, otro proyecto es el tema de las cámaras que va a instalar la ciudad con una central de monitoreo, que esto va a ser trabajado con los recintos 11, otro proyecto, aunque parezca menor, pero que también va a ser de gran importancia, es el camino escolar seguro, queremos que los chicos vayan a las escuelas y lleguen bien, seguro que los padres tengan la tranquilidad, que el chico va a salir de la casa y va a llegar a la escuela como corresponde. El municipio se está sumando a trabajar en conjunto con provincia como siempre debió ser, así que yo muy agradecido a cada una de estas reuniones que tenemos con el Ministerio.